Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su programa. Somos de Palabras. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Miriam, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bastante bien. Qué bueno, me da mucho gusto y pues también esperamos que las personas que nos están viendo se encuentren de maravilla en esta tarde. Y como cada jueves nos encontramos para abordar cuestiones diferentes, para seguir aprendiendo y seguir investigando, hoy no será la excepción. Vamos a hablar sobre naciones y razas y cómo a pesar de las diferencias podemos aprender siempre algo nuevo. Guau, qué interesante, Miriam. Y yo creo que sí, porque más en el entorno en donde estamos, donde hay esa variedad de culturas, pues es muy importante, ¿no? Quitarnos muchas veces tantos prejuicios que tenemos. Sí, porque a veces nuestra actitud puede ser de indiferencia, pero la mejor decisión es aprender juntos y enriquecernos, como lo vamos a hacer en este momento. Claro que sí. Y bueno, antes de empezar, no se olviden de compartir esta transmisión con las personas que son muy especiales para ustedes. Y pues, ¿qué te parece si vamos al siguiente segmento? Vamos con Gaby a Bajo la Lupa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás en estos días tan frescos de otoño? Es un gusto estar nuevamente contigo en este cuarto segmento de Bajo la Lupa. Y hoy, hoy compartiéndote un tema bastante peculiar sobre algo que en lingüística se denomina multilingüismo. Y bueno, te voy a hablar de cómo dos naciones, o bueno, varias naciones, se juntan en dos idiomas particulares, que son dos de los más hablados alrededor del mundo. Y te hablo del inglés y el español. Y bueno, ya sabes, en todos los episodios te tengo que hacer algunas preguntitas para que entremos en contexto. Y, ¿do you speak English? O bueno, ¿sólo hablas español? How about to mezclar estos dos idiomas? O bueno, ¿alguna vez habrás escuchado a alguien que dice troca, parqueadero, o te habrán dicho, oye, te ves muy cute? Bueno, todas estas formas de hablar tienen una razón de ser. ¿Sabías que durante mucho tiempo se pensó que mezclar el inglés y el español era básicamente una aberración? Y te cuento, aquí entre nos, ¿verdad? Que muchas personas siguen considerándolo así. Sin embargo, hay muchas investigaciones en la actualidad que, pues, nos ayudan a saber y a esclarecer nuestra mente sobre que no tenga que ver con algo malo, sino con una riqueza lingüística. Y bueno, hay muchas formas de cómo abordar este tema, muchas perspectivas. Y hoy te voy a hablar de una en particular que tiene que ver con una investigación muy específica. Bueno, tengo que darte un poquito más de contexto. Resulta que se ha confirmado que la mayor parte de la población vive en lugares donde se habla más de un idioma. Y tú podrías decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Resulta que el multilingüismo hasta hace muchos años, bueno, hasta hace pocos años, era considerado básicamente una excepción. Solo pocos hablaban más de uno o dos idiomas. Pero ahora ya no es una excepción. Ahora es básicamente la regla. La investigación que te voy a hablar el día de hoy es de Mark Gandarillas, de la Universidad de Florida. Y su título está bastante curioso. Déjame te lo comparto. ¿Préstamos léxicos y calcos estructurales en el español actual? ¿Vehículos de cambio lingüístico? Esta investigación la publicó en marzo del año 2022, o sea, hace poquito. Él menciona dos situaciones particulares que tienen que influyen para que un idioma tenga palabras de un idioma o del otro. Él menciona dos casos particulares. En primer lugar, los préstamos de palabras, o sea, palabras que están en un idioma, en su idioma original, de uno o de otro, que se utilizan en el otro. Por ejemplo, el caso de la palabra software, que utilizamos pues para referirnos precisamente a este concepto. Y la segunda parte tiene que ver con los calcos léxicos. ¿Qué es esto? Bueno, no te preocupes. Mucho tecnicismo puede ser. Nada del otro mundo. Bueno, resulta que hay palabras que al pasar de un idioma a otro no cambian su estructura. Es como cuando copias o calcas una figura, pues, de alguna imagen en proyección o algo así. Tiene que ver con esto. Algo que es importante destacar es que todo depende del idioma dominante de quien está hablando. No es lo mismo el Spanglish que usa un nativo del inglés a un Spanglish que usa un nativo del español. Y es que si hablas inglés te habrás dado cuenta que tiene una forma gramatical y estructural muy diferente al de español. Y el español pues también tiene sus recovecos aquí y sus dificultades lingüísticas. Puedes usar algunas palabras que están en inglés, en el español, y viceversa. Si has tenido la oportunidad de conocer precisamente cómo se estructura el inglés, te habrás dado cuenta que sus oraciones inician con algunas palabras muy específicas. Y lo mismo sucede con el español. Y bueno, esa es una habilidad muy grande porque tiene que ver con ser bilingüe. De hecho, hay otros estudios que han comprobado que precisamente esta unión no tiene que ver con un capricho de personas que hablan dos idiomas, sino con la confirmación que el cerebro hace de decir, sí, tú que juntas dos idiomas, sí, eres bilingüe. O trilingüe, o multilingüe, o políglota, como comúnmente se denomina, ¿no? Y bueno, ¿pensabas que era mal mezclar esos dos idiomas? Pues no del todo. A no ser, claro, que estés presentando un examen de español y respondas en inglés. Yo espero que no lo hagas. Bueno, Mark concluye algo muy importante. Dice, la adopción de préstamos y calcos en una lengua no parece conllevar, salvo excepciones muy localizadas, cambios profundos en su sistema lingüístico. O sea, no hay riesgo de que ningún idioma desaparezca. Y bueno, así como la comida une a personas de diferentes partes del mundo, el multilingüismo y los idiomas también lo hacen. Qué dicha y qué bendición saber que contamos con muchos idiomas y que en este mes que celebramos la diversidad, pues podemos aprender más sobre el multilingüismo. Así que, si conoces a alguien que hable muchos idiomas o tú eres uno de ellos, pues diviértete y junta algunos idiomas en esto que tiene que ver con algo sociolingüístico y que enriquece a todos. Y bueno, eso fue un episodio más de Bajo la Lupa. Quédate aquí en Somos de Palabras. Fue bastante curioso cómo es que con tanta naturalidad logramos mezclar palabras de dos idiomas diferentes. Y bueno, es momento de que vayamos a otro segmento junto a Fabi a la voz de la Moshli. Hola, buenas tardes. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta tarde. Están conmigo mis amigos Dani e Isaac. Y en este momento vamos a leerles un poema que se titula Balada de los Abuelos, escrito por el cubano Nicolás Guillén. Vamos a empezar y dice así. Dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes, verdes mañas de cocos. ¡Me canso! Dice mi abuelo blanco. O velas de amargo viento, galeón ardiendo en oro. ¡Me muero! Dice mi abuelo negro. O costas de cuello virgen, engañadas de avalorios. ¡Me canso! Dice mi abuelo blanco. ¡Oh, puro sol repujado! Peso en el aro del trópico. ¡Oh, luna redonda y limpia! Sobre el sueño de los monos. ¡Qué de barcos! ¡Qué de barcos! ¡Qué de negros! ¡Qué de negros! ¡Qué largo fulgor de cañas! ¡Qué látigo el del negrero! Piedra de llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos. Y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio. Y una gran voz, fuerte voz, despedazando el silencio. ¡Qué de barcos! ¡Qué de barcos! ¡Qué de negros! Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los junto. ¡Federico! ¡Facundo! Los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan, los dos del mismo tamaño bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca. Los dos del mismo tamaño gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan. Este poema es una representación del abuelo blanco y del abuelo negro que hace alusión a la herencia bicultural en los países del Caribe. Este poema nos recuerda los esfuerzos y todas las cosas que han pasado a nuestros antepasados, al igual que nos hace ver las diferentes razas que hay. Lamentablemente todas estas razas se crearon a consecuencia de la colonización y la conquista a través del mestizaje. Toda raza merece respeto por el hecho de que somos seres humanos. El convivir con ellas, el respetar sus creencias, todo lo que conlleva una raza, todo lo que hay dentro de ella. Este poema es un recordatorio de todo ello. Así que les invitamos a que respetemos a cada una de las personas que encontremos. Incluso aquí en la universidad tenemos cantidad o diferentes razas. Entonces cada uno de ellos merecen respeto. Este ha sido el tópico, el tema del día de hoy, referente a este tema. Quédense con nosotros en Somos de Palabras. Nicolás Guillén estaba en lo cierto al hablar de nuestros antepasados. ¿Alguna vez se han preguntado a dónde venimos? ¿La diversidad que hay en nosotros? Y bueno, es momento de que vayamos a un corte, así que no se despeguen. ¿Quieres inspirar a las nuevas generaciones para cambiar su entorno? En la Facultad de Educación de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres instruir a las edades más pequeñas por medio de la educación preescolar. O si lo tuyo es enseñar a niños más grandecitos en su etapa de educación primaria. O más grandes, cuando empiezan a descubrir diferentes áreas del conocimiento, como el lenguaje y la comunicación, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales o el inglés. Para los que quieren crear un cambio en la sociedad, Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Gracias por continuar con nosotros en Somos de Palabras. Hay mucho que aprender. Dani, ¿qué viene ahora? Ahora, el siguiente segmento es Enseñemos la Lengua. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Enseñemos la Lengua. ¿Cómo te sientes, Naye? Pues fíjate que ya me siento un poco cansada, pero feliz porque ya estamos jueves y pues ya estamos cerca de terminar la semana. Sí, sin duda fue una semana pues algo pesadita. Y espero que a ustedes, amigos, en donde quiera que se encuentren, todo vaya muy bien. Naye, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un poco sobre la indianización de la lengua española. Como tú sabes, pues hay muchas palabras que atravesaron el océano y nos llegaron a México para enriquecer nuestro lengua que ya sí mismo se fueron de aquí para allá. Sí, de hecho, esta semana es muy importante y más que nada tiene dos enfoques, uno positivo y uno negativo. El positivo es por la riqueza que implica la transculturalidad de las palabras y el negativo pues cuando hablamos de la conquista, ¿verdad, Naye? Pues sí, pero pues vamos a enfocarnos en el lado positivo. Sí, que es la riqueza que nos aportaron a nosotros. Sí, bueno, algunas de las palabras que nos trajeron los de la lengua castellana. Tengo por ejemplo aquí unas que es cebada, trigo, lechuga, alfalfa, lentejas y muchas más, pero pues si digo todas nos va a llevar mucho rato. Yo tengo unas palabras que nosotros les aportamos a ellos, o sea, fue de un gran beneficio también, que las voy a mencionar. Es aguacate, nopal, popote, elote, chamaco, no sé si tú has escuchado esa palabra, chamaco, comal, zacate, chile, mecate, tianguis, cancha, guarache, tiza, que es también muy común, chapulín y barbacoa. Y yo creo que debe haber muchas más que ellos tuvieron como beneficio, pero son algunas. Sí, con la barbacoa del final, sí. Ok, bueno, pues mira Marta, yo traigo una cita que te quiero leer, la voy a leer ahorita en un momento. Dice, Sí, muchas gracias por tu lectura, Naye. Pues sin duda amigos, esta riqueza de las palabras, pues fue mutua, Naye, o sea, ellos nos enriquecieron a nosotros con palabras y nosotros a ellos, o sea, fue mutuo. Pues sí, qué bonito que hay mucho enriquecimiento cultural, ya que pues no solamente, bueno, podría decirse que también nos dejaron algo bueno los españoles y pues es padre que nuestro México tenga una riqueza cultural muy grande, porque aparte están lo de los pueblos indígenas, que son bastantes, y pues es bonito saber cuáles vienen de los españoles. Amigos, muchas gracias por permanecer con nosotros, esperemos que les haya gustado. Y si tienen alguna duda o les gustaría que hablemos de cierto tema o ciertas palabras, no duden en ponerlo en los comentarios para que podamos hablar de ello en los siguientes episodios. Nos vemos en el próximo Enseñemos a Lengua. Miriam, es increíble cómo las palabras viajan de un lugar a otro, ¿no? Y pues también esa riqueza que existe tanto en el lenguaje, pues local, como en el externo. Sí, cómo es que a veces usamos palabras que no sabemos desde dónde vienen. Es momento de que vayamos juntos a Hagamos Drama y descubrir qué nos trae Becky. Una de las cosas no solo tan complicadas en el teatro, sino también en la actuación, es la memorización de las líneas. Memorizarte una línea para un comercial puede ser complicado, memorizarte una línea para un spot, no sé. Aquellos que han tomado la clase conmigo en mi carrera de radio, hemos sabido lo que es un poquito lo desgastante que puede llegar a ser la memorización de las líneas. Otra cosa que también puede ser aún más complicado es saber interpretar correctamente esas líneas, es la caracterización de un personaje. Porque cuando ustedes ven una película y ven que realmente la actriz no está dentro del personaje, no es muy cómodo o agradable de ver las escenas en las que a él le tocó participar. Una de las escenas que dicen la mayoría de actores que son más difíciles y que yo bajo mi experiencia tan poquita y corta que he tenido, es que las escenas en las que una persona debe llorar, en las escenas donde son más emotivas, son algo complicadas. Porque una lágrima no te sale de a gratis, siempre tiene que haber un trasfondo detrás o algo detrás de ti para poder sacar el sentimiento y poder expresarlo y aún así actuarlo es de las cosas más complicadas que un actor puede hacer. Al menos he tenido la oportunidad de platicar con varios actores, podría ser Ángel Silva, uno de los actores que participó recientemente en un largometraje de la división del noreste. Y algunos otros actores como Alex Fuentes, que también estuvo participando en diversos cortometrajes. Uno de los actores también de acá, mexicanos, en este momento no recuerdo el nombre. Pero lo que tienen en común todos es que dicen que las escenas más difíciles son las escenas emotivas, las escenas en las que deben mayormente llorar. Y una de las técnicas a las que se recurre mayormente es la técnica en la que tú te pones en el papel del personaje. Literalmente, tú razonas todo, tú piensas todo. La situación que está pasando en ese momento, en esa escena, te la vas a imaginar como si estuvieras tú viviéndola. Como si estuviera bajo tu piel, dentro de ti. Y eso se le llama personificación. En esta técnica, por ejemplo, si yo tengo que llorar porque mi personaje ha perdido a un ser querido o tiene tal vez alguna complicación dentro de la escuela y tiene que verse en el momento en el que llora, lo que voy a hacer es trasladar la escena a mi propia vida. Para que sean mis propias emociones las que puedan conseguir sacar esas lágrimas al momento de la actuación. Esa técnica de poder ponernos en los zapatos de otra persona es literalmente algo que se usa en psicología y lo llamamos empatía. El poder tú razonar y ponerte en la situación de otra persona es tener empatía con esa persona. Poder sentir lo que él siente, o al menos emular las emociones dentro de ti, te ayuda a poder ver las cosas desde un foco totalmente diferente. Cuando yo estaba escogiendo mi carrera, tuve una entrevista con la coordinadora de leyes. Ella dibujó un 6 en su escritorio. Desde donde yo estaba, era un 9. Pero desde donde ella estaba, era un 6. La única manera en la que yo podría ver ese 6, era si yo me ponía en su lugar y veía el número desde su perspectiva. Y la única manera en la que ella pudiera ver el número 9 que yo estaba viendo, era que ella viniera a mi lugar. Se pusiera donde yo estaba y pudiera ver la situación como yo la estaba viendo. Eso es el teatro. Eso en sí es la esencia del teatro, es empatía. Cuando uno realmente conecta con los personajes, cuando conecta con las historias, es totalmente mágico. Porque ves soluciones excéntricas tal vez a situaciones parecidas a las tuyas. Y simplemente el poder reírte de los problemas, tanto tuyos como los que hay en una escena, es lo que hace tan especial al teatro. Poder despertar esa chispa de empatía que tenemos dentro de nosotros, que nos hace también más humanos. Y chicos, hasta aquí el segmento de Hagamos Drama, espero les haya gustado. Y no se olviden que la próxima semana también los espero aquí. Hemos llegado a la parte final de este programa. Pero nos vamos a ver en el siguiente episodio. Y recuerden, no dejar para mañana lo que pueden leer hoy. Porque tú y yo somos de palabras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.